Palomitas en Halloween Palomitas en Halloween Hay mujeres poseídas, las muñecas cobran vida Y a las tres de la mañana, pasan cosas muy extrañas Cuando miras Palomitas en Halloween Palomitas en Halloween Hey, ¿cómo están? Yo soy Carlos Panela Qué emoción estar con ustedes el día de hoy Y qué emoción porque salí librado de varias bromas que les voy a enseñar Todo el día estuve haciendo bromas las 24 horas Yo creo que el team de Palomitas Flow ya me odia Le hice broma a Pate y a Sonny Y bueno, como ya se deben imaginar Como ahora se acerca el Halloween Pues tuve que esperarme hasta que fuera de noche para hacer las bromas Y así fuera mucho más tenebroso Bueno, más tenebroso para ellos Ah, y bueno, aprovecho para platicarles que tuve la oportunidad de colaborar con Eunice Fablette Y lo que no sabía es que también le iba a hacer una broma Así que aproveché Estoy extasiado de tantas bromas que hice Y que todas salieran tan bien Pero bueno, ya, para comenzar con la primera broma Conté con la ayuda de Sonny Lo que no sabía es que después yo le iba a hacer una broma a ella también Esta es la broma de la rata Y bueno, vamos a verla La gran dificultad fue que Sonny tuvo que irse a esconder al cuarto de Pate Y esperar a que él saliera del baño Pero realmente tuvo que esperar mucho tiempo Porque Pate se tardó años en el baño Una historia mía como de amor con un youtuber Una historia mía Una historia mía Solo me falta mi esposa 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 Porque yo soy muy pasional Porque me gusta Y sí que me gusta Solo me falta mi esposa Una historia mía como de amor Con un youtuber Un youtuber Una historia mía como de amor Con un youtuber Un youtuber Y ahora podríamos hacer Cosas de maría y mujer Y ahora podríamos hacer Cosas de maría y mujer Porque fue muy rápido Solo me hizo No es que yo escuché algo Pero luego vi la nota falsa O sea como que Y luego vi el lino Y dije Que pedo ¿Por qué le pusiste? ¿Para qué le salieron de ahí? Pero la fue jalando Así que no No es que ya lo jalaba No sé con qué se aturó Bueno Si esto les gustó Espérense a la siguiente Esta broma se le hice a Sony Mientras dormía Ok chicos Vamos a hacer esta broma Ya tengo todo preparado Vamos a intentar esto Muy 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 callados Me voy a acercar a la cámara Para no tener que gritar tanto Así que bueno Vamos a intentar esto Ay Ese pato Y su música ranchera Bueno Muy muy sigilosamente Y su música ¡Gracias! ¡Gracias! En la cámara se ve medio oscuro, pero chequen lo que ella va a ver Ya, ahora vamos a tocar ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soni, ¿estás ahí? Soni ¿Estás bien? Es una broma Soni Era una broma ¿Estás bien? ¿Y qué pasó? Vas a ver Me espanté, dije ¿qué es esto? Vas a ver ¿Qué pensaste? No sé, dije ¿qué cosa tan rara? O sea, vas a ver Y miren lo que acabas de hacer, o sea ¿Qué hiciste? Tú vas a lavar todo esto, no inventes No inventes, es que Yo desperté Y como que sentía algo en mi mano Y después volteé y dije ¿Qué onda? Y como que sí me saqué de onda, pero lo único que pensé O sea, es porque estoy muy dormida No sé, pero pensé en venir a limpiarme la mano Y dije, voy a limpiarme la mano ¿Qué sucede? Vas a ver ahorita Vas a limpiar Como ustedes ya deben de saber Eunice Fablet tiene su propio canal en Youtube Es un canal increíble, a mí me gusta bastante Porque es una niña de dos años Es súper talentosa Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una colaboración con ella También le hice una broma y grabé esa parte de la broma Cuando puedan, cuando termine este video Vayan a ver el video completo Pero ahorita les voy a poner la broma que le hice ¡Me corté el dedo! Ya no tengo dedo ¡Me corté! ¡Me corté con el juguete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Se me cayó el dedo! ¡Está por ahí tirado! ¡Búscalo! ¡Busca mi dedo! ¡Déjame el dedo! ¡Nada! ¡Déjame el dedo! ¡Esto es queso! ¡Déjame tu sangre! ¡No sabe! ¡Verdad! ¡Lo me salió! ¡Jojaja! ¿Curtaste? ¡Si! 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 ¡Me corté! ¡Si me corté! ¡Ay! 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 ¡Cura mi dedo! ¡Me corté! Gracias, me curaste Bueno, parece que a los niños de hoy no los puedes engañar tan fácilmente Aunque bueno, también quiero decir a mi favor que lo hice demasiado rápido Y pues por eso dejé el botecito de la sangre aquí, pero tal vez para la próxima Para la siguiente broma preparé algo básico, es una de esas bromas milenarias Simplemente llegar y gritar y asustar Pero fue demasiado difícil porque me tuve que esconder en el closet entre la ropa Y pata tiene un montón de cosas, ahí estaba yo con la máscara sudando, esperando el momento Y bueno, pues hay que ser honestos, me esperé, sí, a que se fuera al baño Y nuevamente, pues no sé si se lleva la televisión o qué hace ahí, pero se tardó añísimos ¡Ay! ¡Carlos! ¡Ay! ¡Carlos! ¡Qué manchado, eh! Perdón, es que ya es Halloween Esto se va a poner así, eh Bueno, para la siguiente broma también conté con la ayuda de Sony Esta fue un poco difícil porque no tuvimos buena organización Esta broma consiste en que tú imprimas la imagen de alguien que se ve aterrador, que dé miedo Luego vayas, la pegues en la ventana de esta persona y le empiezas a hacer como ruidos para que salga y la vea y se espante Pero el problema fue que yo llegué y la pegué en medio Pero yo no me acordé o no sé qué pasó No me acordé que Pate jamás abre la cortina por en medio y la abre por un lado Pero aún así, vean su reacción Bueno, para esta broma simplemente tengo que recortar alguna imagen Puedes elegir la que tú quieras, yo elegí esta porque, pues no sé, está padre, se ve como de terror Y simplemente tienes que cortarlo todo, todo al ras Luego vamos a pegar esto en la ventana Sin que esta persona a la que tú le vas a hacer la broma se dé cuenta y pues vamos a ver su reacción Esto es todo un rato porque no sé recortar bien No necesito una canción Para decirte que lamento lo que hice yo No necesito una canción para... Bueno, como ya saben, pues vamos a necesitar un poco de diurex O masking o algo así como para pegarlo a la ventana y que esta persona no se dé cuenta Para esta broma elegí como conejillo de india zapate Otra vez Pero pues tú puedes elegir a quien quieras, a tus hermanos, a tus amigos, a tus papás, a quien tú quieras Pero lo vale, o sea, ven estas ojeras, sí estoy cansado pero creo que lo vale, va a ser muy divertido Vamos a verlo, vamos a verlo Yo no sé que esto va a ir hacia dentro de la ventana con dos manos Para quitar esa cosa tan... tan obvio Vamos a ir muy, muy silencioso No sé que esto va a ir hacia dentro de la ventana con dos manos No sé que esto va a ir hacia dentro de la ventana con dos manos Tal vez tus pies también desaparezcan La verdad es que siempre soñé con libertad y aventura en el mar Y hoy por fin será realidad Soy una sirena No puedo creer lo que pasó No quiero entender cómo pasó Solo sé que canté Y todo cambió ¿Qué? ¿Por qué tocas así? ¿Qué? ¿Dónde estás? No te veo Bueno pues esto fue todo por el video de hoy Si te gustó por favor suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo Activa la campanita para que te lleguen los videos de las nuevas bromas que estaré haciendo Y para que veas como salgo librado de todas ellas Ah y por cierto tienes que ir al canal de Unis Fablet Para que vayas a ver la colaboración que hice con ella Dile que vas de mi parte y suscríbete a su canal Vale la pena Nos vemos Bye Bye